Hola cineastas, buenos días, estamos con Cassandra Changuerotti, vamos a platicar un poquito con ella acerca del papel de la mujer en el cine mexicano. ¿Cómo estás Cassandra? Muy bien. Mira, estábamos viendo y nos dimos cuenta que el cine mexicano es un cine que tiene muy presente el papel de la mujer, pero que han desarrollado mucho la parte de la fichera, de la mujer, de esto de la fe en fatal, que dices, ok, que es muy drástico, o por otra parte de la madre santa, de la mujer que es muy pura, muy casta, no puede enojarse y no puede hacer nada. ¿Tú qué opinas acerca de la visión que se tiene en la mujer en el cine mexicano? Pues creo que se extiende a la visión que se tiene en la mujer en el mundo entero. Es difícil como que nos saquen de estas categorías, o sea, una mujer solamente puede ser madre o tener conflictos que tengan que ver con una pareja, es muy difícil encontrar una escena en una película donde unas mujeres que estén hablando entre ellas no estén hablando de estos temas. Y pues bueno, creo que con el tiempo y con el despertar también de la feminidad que habita tanto en hombres como mujeres, hemos podido entender que somos mucho más complejas que eso. Y en mi experiencia personal a lo largo de los años, sí he tenido oportunidad de ir recibiendo como roles más complejos, más interesantes respecto al universo femenino. Incluso este año salieron muchas películas de cineastas que hablan como de la mujer desde otros puntos de vista. Salió la película de los adioses que habla sobre la vida de Rosario Castellanos. Yo hice hace unos años Las horas contigo, que es una película que habla de tres generaciones de mujeres y las relaciones que tienen entre ellas. Acabo de terminar de hacer una película con una directora que se llama Alejandra Márquez, que habla, es una adaptación de un libro de Guadalupe Loesa que se llama Las niñas bien. Y pues hablamos como de las mujeres, como de la alta sociedad y como pues en estos lugares es como… la protagonista tiene una crisis porque con la nacionalización de la banca en la época de López Portillo pues empieza a perder todo su dinero. Entonces habla también como de un aspecto como más oscuro de la feminidad, me parece, como retratado en esa película. Y luego hice una comedia con Luis Javier Enayme que también es un grupo de puras mujeres con intereses como… pues tal vez que no todas las mujeres se pueden identificar porque son mujeres que se quieren casar, pero desde una perspectiva más oscura, como la búsqueda de la mujer tratando de validarse a través de un hombre. Y es como una observación del aspecto más oscuro de las mujeres que también me parece muy interesante. Ok. Entonces, por lo que nos dices, creo que parte de que se le esté dando mayor importancia y esté cambiando el rol de la mujer en el cine, ¿crees que se deba a que los directores y los creadores y todo están mostrando historias que te dan una perspectiva distinta de la mujer, de la ideología que se tiene comúnmente en el cine de la mujer? O sea, ¿tú consideras que es parte de eso o que se debe a la realidad social que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que tiene que ver mucho con la realidad social que estamos viviendo hoy en día, pero también desde antes empezó a ver como este despertar. Ahora con las redes a lo mejor hemos tenido como más acceso a este despertar, pero las mujeres llevan muchos años peleando como por sus derechos, ¿no? Y pues es un camino que no está muy… o sea, mi mamá tenía cuatro años cuando el voto se legalizó en México. Es decir, apenas una generación arriba de mí la opinión de las mujeres estaba empezando a ser tomada en cuenta. Entonces, tampoco llevamos muchos años, aunque parezca que vivimos ya en un mundo más igualitario, no del todo. También creo que no solo es importante como la participación de los roles femeninos como actrices, sino también la participación de mujeres directoras. Hay una cosa muy particular que sucede de repente cuando las mujeres hacen cine y trabajan con actrices o con fotógrafas que cuando hacemos entrevistas siempre nos dicen, una película de mujeres, ¿no? Y a los hombres no les dicen eso cuando hacen una película. Nadie les dice, ah, una película de hombres, ¿no? Lo cual marca una diferencia o claramente un impacto, ¿no?, de que esto suceda. Ahora, sí creo que hay una diferencia entre un hombre director y una mujer directora. Entonces, en ese sentido sí puede haber una diferencia cuando hablamos de que es una película dirigida por una mujer. No por lo sorprendente, ¿no?, de que hay una mujer que dirige. Pero es un esquema de trabajo un poco distinto, ¿no? Es muy diferente, hay una sensibilidad muy distinta. A veces pasa que yo de repente puedo ver una película sin saber quién la dirige y saber si la dirige un hombre o una mujer. Y creo que todos podríamos tener esa habilidad si de repente nos sentamos a explorarlo. Creo que se van a sorprender mucho si hay una cierta cosa que te acerca saber si fue un hombre o una mujer la que dirigió la película. Muchísimas gracias. Ahorita me gustaría preguntarte algo acerca de algo que vimos que tú dijiste. Una actriz no elige su trabajo, él elige a ella. Acerca de esto, ¿cómo las películas que has hecho y todo? ¿Cómo crees que te han ayudado en tu carrera profesional? O sea, porque has trabajado con directores que están empezando y todo. ¿Cómo ha marcado eso tu carrera y cómo te ha marcado a ti? Pues mira, respecto a lo que me dices, esta cosa que dije, claramente sí te llegan muchos proyectos y decides cuáles hacer y cuáles no. Pero de cualquier manera los que aceptas siento que llegan por razones que a veces en el momento en el que lo estás haciendo no te das cuenta, pero unos años después entiendes por qué hiciste ese personaje. Para mí la carrera de actuación no está muy deslindada del proceso personal de una persona a lo largo de su vida, un poco espiritual te diría. y pues en ese sentido dije eso que dijiste. Y luego ya no sé qué me preguntaste después. ¿De cómo trabajar con nuevos creadores y realizadores y todo? A mí me gusta mucho trabajar con óperas primas porque creo que de cierta manera me gusta mucho que el proceso sea colectivo cuando estamos haciendo cine. Y cuando trabajas con óperas primas tienes suerte. A veces los directores entienden que los actores han hecho tal vez más películas que ellos porque es su primer trabajo y la apertura o la disposición como para poder hacer un trabajo colectivo es particular. También puede salir al revés, puede estar un director muy nervioso de que es su primera película y no querer que nadie le diga nada. También sucede. Pero creo que es lindo poder compartir experiencias con alguien que está viviendo algo por primera vez. Perfecto. Muchísimas gracias, Cassandra. Por último, ¿crees que le podrías enviar algún detalle o alguna recomendación, algunas palabras de lo que tú quieras al público de Cineastas MX? Claro que sí. Quiero que estén atentos porque ya casi termina nuestra semana del cine nacional que el 15 de agosto estamos celebrando este día que es muy importante y ya casi se van a acabar las exposiciones. Esta semana tenemos mesas redondas en el CCC, a las 5 de la tarde me parece que son casi todas hablando del cine documental, el acervo, el cuidado de las películas, la historia del cine, muchas cosas muy interesantes que si les gusta el cine van a estar buenísimas esas pláticas. Las exposiciones que están en el metro Coyoacán, en el metro, en el auditorio. Hay unas de María Félix que ya se acaba el, me parece, el 31 de agosto. Las demás van a seguir hasta el 1 de octubre. Y creo que ya pronto se van a acabar como todas las películas, entre ellas algunas restauradas, que creo que faltan dos o tres por ver todavía. y pues ya, que festejemos el cine. Muchísimas gracias, Casandra. Muchas gracias a ustedes.